¿Qué es Roger Tomlinson, consultor experto en audiencias y marketing directo? ...por ahí ya reconsideraban esta como conclusión, como recomendación. Creo que, perdón, como que no es posible un consumo intencional, no el omnívoro incidental, no, no, un consumo omnívoro intencional. Me gustan unas cuantas cosas, los productos periféricos, si hay bar, si hay vestuario, si hay un servicio de información, si hay un... ...y me gustan unas cuantas cosas, si hay bar, si hay bar.